La Cámara de Transporte Terrestre de Pasajeros de Nicaragua, Catranit, mediante una carta pedirá al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, que les permita la importación de combustibles para el sector selectivo, pues con las 18 alzas consecutivas de los hidrocarburos se están viendo afectados. Con la importación de combustibles desde Honduras, El Salvador o de Panamá, serían de 20 a 30 córdobas que se abarataría el costo del galón de combustible para el sector selectivo. Es una posición que teníamos nosotros viable para mejorar el transporte, porque todas las perroleras están en empresas privadas, pues, o sea, estos son privados, todos ellos, y como nadie los controla, los crecios, entonces estamos entregados todos los transportes. ¿Qué era lo que teníamos? Pero no solo el transporte selectivo se está viendo afectado, sino también el transporte de carga. Por ello, la Asociación de Transportistas Nicaragüenses incrementará hasta un 10% los precios en la tarifa de los servicios que ofrecen en el país. Bueno, las tarifas podrían andar en un incremento por encima del 10% de lo que es el servicio de transporte de carga. Obviamente esto nos va a incrementar el producto que nosotros mismos transportemos, lo que nosotros mismos consumimos. Sin embargo, no se puede seguir trabajando con una misma tarifa donde ya tus vehículos no están dando ninguna renta ni ninguna utilidad. Sí conocemos de algunos transportistas que ya pararon algunas operaciones porque no se ha podido modificar las tarifas. El presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses recordó que han enviado una propuesta al gobierno para que mediante una ley controlen los precios de los combustibles en Nicaragua, pero hasta el momento el Ejecutivo ha guardado silencio. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.